Música Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan Y bienvenidos a otro capitulo mas de Black de Playstation 2 Comencemos Esta seria la parte 20 Asi que nos habiamos quedado aca Estamos con un poquito de vida Espero no morir, espero no perder, no malograr la misión Ya que esta seria la ultima parte de esta misión creo Si es que destruyo los paneles que faltan O si no se ira en otro capitulo mas Y asi de si hasta terminarlo Las misiones son pocas misiones Pero son bien largas, te puedes tirar 2 horas por misión Hasta 3 horas Y por eso yo la hago en capitulos Es mejor asi y mas entretenido Aparte que no puedes grabar hasta que la pasas Si no la pasas No grabas Asi es y ahi se ve quienes son buenos jugando aca Black Lo que me gusta es que esta en español A ver mantien pulsado, has recogido Ok ok, vamos a recargar esto Bien, dispara mas o menos No he probado esta pistola asi que vamos a ver que tal es Espero que sea buena Metralleta que sera Siempre recalcando que no soy muy bueno jugando a juegos de shooter Así que Acompáñenme esta gran travesía de Black De Playstation 2 Esta todo tranquilo No se porque Me da miedo cuando esta tranquilo Porque va a pasar algo muy feo Ha recogido munición de fusil Ok, a ver Ahí estan los soldaditos de plomo Toma por tu carrón los soldaditos de plomo Bien Bien ¿No murio? Voy a ir con cuidado Vamos Voy a ir con cuidado Y cuidado me acompaño Que buena Bien, lo matamos Botiquin Vamos a reventar aca esta laptop Has destruido una portatil que ponia proyecto shooter Muy bien A ver, a ver Vamos a ver la colita La, 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 la Estoy nervioso Bien, ya vi el botiquin que esta ahi Una vista de halcón Bien Dos botiquines Has recogido botiquin Muy bien Vamos mucho A ver, a ver Vamos por aca Uy Me caio otra vez Ahora si Oye, no pues Los nervios, los nervios Son los nervios los que nos traicionan Quiero reventar ya lo que falta Creo que hay un documento secreto escondido A ver No, ráfaga no quiero Has encontrar archivos con las anotaciones 7-way De el 2004 Todo va por el cuero ya A ver Uuu Bien, vamos a reventar ese Dos de tres destruidos Muy bien Hemos reventado dos de tres hornos Falta el tercero que seria este que esta aca arriba Ah, me atacan por todos lados Tres destruidos Bien Ok, vamos a reventar este de aca Aaaaaaah Tres destruidos Estoy listo Ok, estamos listos Ah, su machi ya lo vi abajo Toma un granadón Uuuu Ja 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 Me hubiera gustado verlo como salía volando Ah, su machi me... Hay dos ahí abajo Uno acá arriba Alto, no, 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 no Me conviene, me conviene Mejor me voy por aca Y el chiste no podemos ser nervioso Aunque estoy nervioso Es fácil decirlo Pero difícil hacerlo Eh, si tuvieran mi... Francotirador Hace rato los hubiera violado estos payasos Vamos por aca Salta, salta Mejor me cubro aca Como todo... Shooter bueno A ver... Acáchate por favor Bien, ahi vienes tu Toma por tu carroña Aaaaaaah Muere el soldadito de plomo Bien Se murio el soldadito de plomo Vamos por aca Recogido P90 Ok, pum Lo reventamos ahí Ok, vamos por aca Mi sobrino que esta jugando en la sala haciendo bulla Ok, vamos por aca Toma Terco sigue haciendo bulla No se puede esperar un ratito Ok, vamos por aca Bien, nos recargamos de risa A ver Aaaaaaah Me atacan por todos lados Recarga rápido por favor Bien, ahora si Vamos Toma por tu carroña el soldadito de plomo Bien, 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 bien Uy, no le quita nada Ah, mejor uso la pistola Tanta vaina Oye Oye Bien Muy, pero muy Bien Oh, se muerde No caigan La risa como hablan A ver De aca arriba no les puedo matar rápido A lo mejor tengo que acercarme Y por debajo Sigilosamente A ver Llegará hasta allá? No, no llega No soy tan fuerte Y queda una granada Así que vamos a ir con cuidado Solamente cruzo esa parte Y la paso A ver ¡Muere! Toma por tu carroñol Uy, ajustate ese ¿Te ocurre recargar? ¿Qué pasa? ¡Muere! 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 Bien Bien La pasamos Por fin Vamos a ver Que hablan aca en la historia Cargando Uff Subo un video diario Siempre y cuando se vaya el internet Fundición Nasran Dificultad normal Objetivo requerido Chantaje Inteligencia Todo muy bien Al fin Pasé esta Esta misión que estaba bien Larga no se cuantos capítulos Me tomo Creo que 4 o 5 capítulos No me acuerdo muy bien Y bueno vamos a grabar Porque quiero asegurarlo Y la siguiente sería Psiquiátrico de Tiblis Así que dejen su like y su comentario Si quieren ver más capítulos de Black Estoy mejorando en el Género Shooter ya que no soy muy bueno pero Se está haciendo lo mejor posible He tenido ocasión de hablar con el sargento Solomon Un hombre interesante No dijo nada bueno sobre usted Miente Cuando Lennox apareció por el Cairo Los rumores se propagaron como un virus La división intentó silenciarlos Pero no pudieron ¿Cómo le metió en 7th World? Cuando falló lo de Miami Se le ordenó a mi equipo que lo eliminara Entonces no sabíamos que se trataba de Lennox Después todo se precipitó Jamás supimos si el objetivo era realmente él Era muy bueno Kuwait Tokio Estuvimos a punto en Kandahara Nos acercamos muchas veces Pero siempre se nos adelantaba El S4 acabó con él por fin en el norte de Pakistán Está enterrado en un valle ¿Qué impresión tiene del sargento Keller? Un impulsivo Un maldito descontrolado Ese tío no conoce el significado de daños colaterales Hábleme de Valencio No hay nada que contar Nuestro equipo tenía la misión de eliminarlo La operación era sencilla Entrar y salir Después del trabajo de la fábrica de acero Volvimos a tener el estatus alfa Valencio era uno de los cuatro grandes objetivos Uno de los jeces de Seven Wave Había abandonado al equipo Charlie Y nos enviaron a buscarle Inteligencia informó que se ocultaba en un viejo psiquiátrico Ok, tenemos que buscar a Valencio Es lo que salió acá en el modo video historia Ok, completa todos los objetivos principales Completa 3 de 12 objetivos secundarios Y creo que dejaríamos este capítulo acá Espero se hayan divertido, hayan gozado Uy, yo sí he sufrido bastante, de verdad Pero el juego está bien chévere A ver, voy a seguir jugando hasta sacar historia Vamos a grabar acá, psiquiátrico de Tiblis Deje su like y su comentario Si quieren más capítulos de Black de PlayStation 2 en español Así que se despide Fue su amigo Logan Hasta luego